Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Mami, tú eres la champion, rampa, pa-pam-pam Con un booty fuera del hogar Una cintura chiquita, mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú lo gastes como la vena de abuela Hay muchas mujeres, pero tú ganas por tela Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh, mamá, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves, todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh, mamá, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves, todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Oh, mamá, tú eres la fama Oh, mamá, tú eres la fama Kiss me up, wanna live, block, block Party won't stop, block, and it's fall, block, block Iced out watches, I can get you one Tell your best friend that shit you want to Girls, when I have fun, I move and run to Boom, boom, your body know you want to One, two, baby, I want to Face your waist, move to the base That ass need a seat, you can sit on me It's my own girl, she an antídoto That ass need a body You are peace You like salsa I'm salsa Caliente 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 Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Tú pides lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras Que yo lo hago a tu manera, a tu manera, a tu manera Ya le mueves la cadena como lo hace a Selena Tú no tienes sacaduras, vamos, rompe la cadena Uh 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 Gracias por ver el video.